El Ridículo de Petro en la COP16 Columna de Sopicasas para Semana El 28 de agosto de 2023, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC mostró una fotografía del ministro Mauricio Liscano en las afueras de las instalaciones de SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk. En ella se afirmó, Estamos trabajando en un acuerdo con SpaceX para traer internet satélite a la Colombia. Hay muchas zonas en las que no vale la pena llevar carne. Es mejor la conectividad satelital. Este tuit no concuerda con el discurso del acto de apertura de la zona verde en la COP16 que dio Gustavo Petro el pasado 21 de octubre en la ciudad de Cali. Petro, quien busca presumir en temas de medio ambiente, pero no ha hecho más que proteger los intereses de sus amigos del ELN, FARC y otros narcoterroristas, quienes destruyen la fauna, la flora, los ríos y los océanos de nuestro país con sus negocios de narcotráfico, cometió el mayor ridículo frente a varios mandatarios, ministros, delegados de 194 países y representantes de organizaciones nacionales e internacionales. Durante su intervención, habló de los ricos que destruyen la tierra mientras buscan con sus cohetes irse a barrio, refiriéndose a Elon Musk, quien, probablemente, no tiene idea de quién es Petro. Esto demuestra, una vez más, que tenemos como presidente a una persona que no está en condiciones de gobernar. El mandatario, resentido como buen político izquierdo que odia a los ricos pero ama la riqueza, ignora el trabajo significativo de Elon Musk en temas medioambientales. Musk ha tenido un impacto notable en este ámbito, principalmente a través de sus empresas enfocadas en energía sostenible y tecnología limpia. A continuación, se detallan algunas de sus principales contribuciones. Primero, Tesla. Fundada por Musk, ha sido clave en la popularización de los vehículos eléctricos EBS, que son una alternativa más limpia a los autos a gasolina y diésel. Al reducir la dependencia de los combustibles fósiles, los EBS contribuyen a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, Tesla ha desarrollado una red de estaciones de carga rápida, conocida como Super Challenge, para facilitar la adopción de vehículos eléctricos. Musk ha sido un pionero en la promoción de las energías renovables a través de esta compañía. Toda la gama de automóviles Tesla es 100% eléctrica, significativamente más eficiente y menos contaminante que los vehículos de combustión. No en vano, su esfuerzo por una transición ordenada ha permitido que en 2023 el modelo Y de Tesla fuese el auto más vendido en todo el mundo. 2. Baterías y almacenamiento de energía Tesla también fabrica baterías de alta capacidad que permiten a los hogares y empresas almacenar energía renovable, como la solar, para su uso cuando sea necesario. Esto es crucial para hacer más eficiente el uso de energías renovables intermitentes, como la solar y la eólica. 3. SolarCity Mox Conjunto o SolarCity que luego se adquiría por Tesla. SolarCity instala sistemas de paneles solares en viviendas y empresas, promoviendo la adopción de energía solar. Mox ha promocionado la idea de que el mundo puede funcionar completamente con energías renovables y ha hecho esfuerzos para facilitar esta transición. 4. The Boring Company A que su impacto ambiental no es tan directo como el de Tesla, Mox ha propuesto que los túneles de Boring Company podrían ayudar a reducir la congestión de tráfico en las ciudades, lo que en teoría reduciría las emisiones de carbono al minimizar los atascos. 5. Spade Eggs Aunque Spade Eggs trabaja principalmente en la exploración espacial, Mox ha mencionado que uno de los objetivos a largo plazo de la empresa es permitir la colonización de otros planetas como una forma de salvaguardar la humanidad en caso de que el cambio climático o desastres naturales hagan a la Tierra inhabitable. A través de sus comentarios y acciones en su red social X, Mox ha puesto el cambio climático en el debate público. Su defensa de la innovación tecnológica como solución al cambio climático ha influido enormemente en cómo se aborda este tema a nivel global. No sobra mencionar que si algo ha logrado en los Mox con esta plataforma es garantizar la libertad de expresión para todos. No se busca vetar posiciones ideológicas y ha integrado herramientas como los comentarios de la comunidad que permiten contrarrestar la desinformación en los mensajes de los usuarios. Además, X al ser una de las fuentes de información más importantes del mundo permite una difusión global de grandes iniciativas medioambientales. La visión de Mox es impulsar soluciones tecnológicas que, si se adoptan a gran escala, podría reducir significativamente la huella de carbono de la humanidad y ayudar a mitigar el cambio climático. Desde el punto de vista de la innovación y la promoción de tecnologías que reducen emisiones a largo plazo, Mox ha sido uno de los mayores contribuyentes positivos en la lucha contra el cambio climático. Mientras Petro sigue buscando enemigos nacionales e internacionales para justificar su fracaso y ausencia de resultados en el campo ambiental y en otros campos. Debería explicar por qué el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, celebra los logros históricos de Spadex y busca hacer negocios con Stanlick, la empresa de internet satelital de Elon Musk. Mientras su jefe, en vivo y en directo, hace lo contrario al atacar con Sevilla y desconocimiento los logros de Musk, haciendo el ridículo en la COP16. Incoherencia Las declaraciones y acciones de Petro han generado fuertes críticas por las masivas incoherencias en su discurso ambiental. Petro supuestamente ha hecho de la protección de la biodiversidad una prioridad y ha enfatizado la necesidad de detener la exploración de hidrocarburos para combatir el cambio climático. Sin embargo, Colombia sigue dependiendo en gran medida de las exportaciones de petróleo y carbón, lo que genera tensiones entre sus políticas ambientales y económicas. Uno de los puntos más controvertidos es su insistencia en detener la producción de combustibles fósiles, pese a que el país no es un gran emisor de gases de efecto invernadero en comparación global. Esto contrasta con la necesidad de ingresos gubernamentales derivados de la explotación de estos recursos, especialmente en un momento de lento crecimiento económico en el país. Señor Petro, no se le olviden que la COP16 ha estado marcada por tensiones relacionadas con la seguridad, debido a amenazas de sus amigos narcoterroristas, lo que ha añadido más presión a la gestión del evento. Esta situación refleja las contradicciones entre su visión de Colombia como una potencia mundial de la vida y los desafíos en la implementación efectiva de las políticas ambientales y de seguridad.